Cierren los ojos Maite, cierra los ojos Maite, cierra los ojos ¿Qué estamos a empezar? Con Maite Uno Dos Y tres Wow Wow, hay que encenderlo, hay que encenderlo ¿Pero tú te lo llevaste porque Maite ya tenía eso? No, ella nunca lo ha tenido ¿Sí? No ¿Te gusta? A mí me gusta Te siento Maite es tuyo Maite es más linda que me hiciste ¿Y a quién va? ¿Y a quién va? Ahora va a ir Mía Porque me porté muy bien la canción Sí Tú eres el último Porque me viste en las cámaras que me estaba haciendo muy, muy bien Sí ¿Por qué se fundió en las fotos? Ya lo sé Ok Mía, cierra los ojos Uno Uno Cierra los ojos Ya tú sé que ir Dos Y tres Cálmese Ven para acá Te gusta Yo creo que eso te lo regaló Malena No vayas para allá Atreadida Quédate Tú no viste nada, mentirosa Así que es ¿Qué es? ¿Qué es el regalo de Mayito? ¿Qué es? Tú no lo viste nada, mentirosa ¿Qué es el regalo de él? Porque no lo vistes Ok, Mayito Cierra los ojos ¡Wow! Uno Dos Y tres Espera Lee de quién es Yo no sé ¿De quién es? Rosario Burry De Grace Mira qué bien lees Voy a ver ¿Qué es el regalo de Mayito? ¡Wow! 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 ¿Qué se le dice a Grace? Gracias, Grace ¡Vájese de ahí! ¡Ahora! ¿No sabías que iba adentro? Yo sabía que iba adentro All right, friends It was a great week All kids Really enjoyed it ¡Wow! ¡Wow! She really enjoyed that There were some great reactions They've all been behaving well I really miss them in Vegas Anyways, if you enjoyed this Hit the like button Leave a comment Follow, subscribe, share Oh, muah!